Perú es un país muy futbolero y hasta para colocar nombres son muy fanáticos. Pues el pasado 12 de julio, un padre decidió llamar a su hijo Luka Modric, según declaraciones del personal del hospital. El padre Elias Cubas Delgado de 37 años, decidió bautizar a su hijo como el mejor futbolista de la Copa del Mundo para que fuera Cetocayo. De acuerdo a los registros del RENIEC, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, poco más de 800 peruanos tienen el nombre de Cristiano Ronaldo y 232 se llaman Lionel Messi. Los futbolistas de la Blanca y Roja también tienen, registro, tal es el caso que hay tres pequeños que se llaman Pedro Aquino, cinco como Paulo Guerrero y once como Andy Polo. Más noticias en MSN de los nueve jugadores que más se han revalorizado después del Mundial. Fuente, 90.000 Fuente, 90.000